Oye, lo que te va a decir, si tú me adivinas este, oye... Date un trompón, si yo no lo adivino, es culpa tuya, mi hijo. No, tú me adiviné, tú me adiviné lo que yo te voy a dibujar. ¿Agromiento? ¿Qué? ¿Apag... Arroba... ¿Qué? ¿Agromiento? ¿Qué es esto? Cara. ¿Qué? Feliz. Hablando. Boca. Sacó boca. ¡Ay! ¡Eh! ¡Bajo boca! Golpe de tres. ¡Los tres golpes! ¡Sacó y bobo! Un infinito. Un caracol. ¿Qué diablos es una ola? ¿Qué? ¿Es el tortuganiño? Exacto. ¿Potesal? ¿Salao? Ah, eh... ¿Ladrón? Eh... ¿El viento? ¿Viento? ¿Viento? ¿Eso es un pen? ¿Vien... ¿Venida? ¿Venida? ¿Venida la vagina? Ajá, viento. ¿Lluvia? ¿Viento, viento, viento, viento? ¿Viento de dinero? ¿Viento? ¿El ladrón? ¿Disparar? ¿Dirección a la vagina? ¿Dirección al pene? ¿Dirección a la vagina con pelo? ¿Qué es eso? ¿Agarra viento? ¿Qué? ¿Robamiento? ¿Qué? ¿Robamiento? ¿Qué es eso? Tocando una vagina. Una mano... Soplando con la... Eh... ¿Qué? ¿Es un hue... Ok, ok. Eso es una mano. Eso es una mano. Y esto es una hoja. Soplar una hoja. Soplar un papel. Agarrar una mano y soplarlo. Esas mal... Flechas que son. Flechas hacia arriba. Papel, mano. Eh... ¿Qué papeles? Una... Eso... Eso es un... Es un árbol. Es... ¡Oh, fuck! ¡Tiempo! ¡Damn! ¿Qué diablo es eso? Coger un viento. Coger, agarrar. Y puse coger de sexo. ¿Cómo se hubiera llegado así? Aguanta, corro. ¡No borre! ¡No borre! ¡Dibuja al lado! ¡Diablo! ¡Bobo! Son varios bobos. Y son de jaraca. Tengo los bobos en una funda. Raíces. Guante. Saco y corbata. Saco. Ok, saco. Asterisco. No. ¿Qué? ¿Qué? Punto. Hashtag. Ok, saco hablando. Saco insultando. Saqueador. Saqueador. Saco. Un bobo. Un biberón. Los bobos son de jaraca, Kiko. Un saco. Un saco. Un saco de bobo. ¡Bravo! Excelente. Una funda de bobo. Pila de bobo. Muchos bobos. Demasiados bobos. ¡Saco de bobo! ¡Ja, ja, ja, ja! Cara. ¿Qué? Feliz. Hablando. Boca. Saco boca. ¡Ay! ¡Bajo boca! ¡Adiós! saco boca, saco barba, saco mano, saco bobo, pero yo no sabía que eso es de que bobo, bobo es un chupón, yo no sabía, mira pero este es el chupón, este es el chupón, un chupón, yo dibujo un bebé, mírame el pelito aquí, un pelito, es una boca, un vampiro, un vampiro, un vampiro, qué es eso, un huevo, un huevo, ay Dios mío, es un huevo, mear, mear fuera del perol, ay no estoy venezolano, Drácula, violón, aj, yo no estoy venezolano, ¿qué es eso, yo no estoy venezolano, chupón, es un hombre valued en ganzenUnis, Con colmillos Succionar Con los dientes Pegadientes Huevos diablo, huevos demonios Otra palabra por mostrar demonios Lucifer ¿Cuál era la palabra? Se lo c*** a Drácula Yo nunca me he escuchado Yo nunca hubiera visto esto Que Drácula Voy a dibujar una cosa y después de eso Voy a dejar que tú te mates, no voy a agregar más 3, 2, 1 Ya ¿Qué es esa foto? Esa foto Esa foto Es una batata Una papa Tiempo Eso es un reloj Es aquí que estoy perdido ¿Qué es esto? Tiempo y yuca Guayando la yuca Matando tiempo Tú lo sacas de ahí De ese hoyo Tiempo y yuca Tiempo y yuca Ah, dibuja más Una carita Está molesto Paquillao ¿Por qué? Porque va tarde Sí, yo sé que es un reloj Sé que es tiempo Hora Hora, reloj, tiempo Sí, está matando tiempo Perdiendo tiempo Matando Matando la yuca Este tipo es gringo 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 No te presiones No te presiones No te presiones Yo no tengo más que agregada Ahí, verdad Espérate, espérate Espérate 3 segundos Voy Yo estoy ahí de diorita Dilo 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 Es una persona Bueno, es hacer yuca Hacer yuca Full Va tarde Tapón ¿Qué es eso? Haciendo yuca It's going to be easy It's going to be easy Easy Vamos, easy Espera Yo sé comentar el dibujo No sé comentar el anillo Entra el dibujo Venga Es válido Una mano Manopla Meterle un coñazo Una trompa Es un huevo Es un huevo Es un huevo Es un huevo Está muy bien Salami Mangú Huevo Dejarle un ojo morado Pero es como una galleta ¿Verdad? Es como Pero es un sinónimo de galleta Una galleta Una manopla Un coñazo Golpe Golpe Ok, un golpe No, no, no respire Golpe 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 de tres Los tres Los tres golpes Estamos bien entonces Es término Es término Lo que vamos Palamas Tres trompas Tres trompas Tres trompas No, yo Estoy del otro lado Sí Golpe Los tres golpes Golpe Oye Oye, lo que te va a decir Si tú me vas a adivinar este Oye Date un trompón Si yo no lo adivino Es culpa tuya No, tú me vas a adivinar Tú me vas a adivinar Lo que yo te voy a dibujar ¿Por qué te lo tengo claro? Porque yo Entonces Sol, botón Persona Araña Es domino Capicúa Capicúa Coñazo Capicúa Capicúa ¿Qué diablos? Es que yo no sé Como es que se dice Esa O sea Capicúa Es Capicúa ¿Quién es Capicúa? Dominó Capicúa 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 25 ¡Qué de esto yo sé! ¡De esto yo sé! 25 25 Es una boca Comiendo sal Comiendo a boca Dona Lupa Teler ¿Qué es eso? Comiéndose la luz Macala La más que con todos los dientes Morder, abre la boca Eso es una iglesia Un cuadro partido por la mitad Una ventana Comiéndose la ventana Comi... Ah, comiendo boca por la ventana Chismeando Tragar, no Comer, tragar, comer, comer, comer Dorito, ¿qué es esto? Comer vidrio ¡Coño! Yo no lo puedo creer ¿Qué es eso? Rayo de luz en la ventana El reflejo de la ventana ¡Demonio! ¿Qué es esa mierda? ¡Vidrio! ¡Es vidrio! ¡Entonces comiendo vidrio! Y eso se dice Orejita Corazón Mosquito Ok, una persona Grajo Grajo a boca ¿Qué? ¿Qué es eso? Cielo Partículas Mosca Estamos Estamos Ok Estamos ¿Tú sabes lo que iba a hacer? ¿Se quieren cura? Star ¡A ella no le va a llevar nunca! ¡A ella no le va a llevar nunca! Le va a llegar ¿Qué es esto? Dios mío ¿Qué es? Una ojo Una persona Los dibujos que había en la boca Partícula ¡Ay, sereno! Lluvia Y vos estás una mierda ahí o algo, por lo menos Mierda Cagar, cagar Bajo mi... Huele, huele mal Amor, tú y vos estás muy mal Y tú lo sabes A mí hasta se me olvidó No, pero si se me olvidó ¿Qué esperanza tengo yo? No me acuerdo Anda mosca, algo así Amor, tú no llegas a una mosca Estas son las moscas Dios mío Alas, alas, por lo menos Esto es una ala Eso es una ala Esto es una ala Si les gustó lo que vieron, suscríbanse Esta lucha no se pasó en balde La verdad es que un clic en ese botón Para que le llegue la notificación Cuando vengan más playtos Van a ver todo el toño que hicimos en Patreon Hicimos mucho toño Y todas las groserías que dijimos también Y le entré a galletas, le das notificado también Un ojo Ojo del diablo Mal de ojo isn't Falta en el Si 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 Ti Si ¡Gracias!